No pienses más y ve con él, tu pensamiento está en sus brazos Si hay culpa aquí, es para mí, pues yo quería tu amor Yo sé muy bien, que sientes tú, lo que pasa contigo, pasó en mí también Pídele a Dios, que este adiós, sea para el bien de más de tres No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor, que es por estar contigo Hablando de otro nido, ya quien quedó como yo, llorando Yo sé muy bien, que sientes tú, lo que pasa contigo Esto, lo que pasa contigo, pasó en mí también Pídele a Dios, que este adiós, sea para el bien de más de tres No te detengas y ve, porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor, que es por estar contigo Quiero que sepas amor, que es por estar contigo Abandoné otro nido, ya quien quedó como yo, llorando Y ya quien quedó como yo, llorando